Antes yo recuerdo bien, muy bien el mismo lugar La misma posición, el mismo sentido está de actuar Mi mente intelectual de forma eventual Comenzó a tratar de cuestionar La decisión que el corazón iba a tomar Y era normal que atravesara Su forma de interesada, ganas de hablar para nada Hasta callar yo lograda Y al final el corazón con más fuerza de apalpitar Tomó la decisión total de ser salvos para salvar Ya se emprendió, un objetivo vio, marchó la operación De cumplir la misión, de llevar salvación a todas las naciones Jóvenes dispusieron sus corazones Primero reputación, la perdieron para hacer revolución De Jesús son los guerreros que fieles se mantuvieron Los detuvieron y vieron que son la generación De avivamiento que causa crack, impacto en la tierra En cualquier momento dedican sus vidas a perderla Su meta concreta está repleta de una fe completa Predicar con rap que Cristo viene hasta que Cristo venga Su meta concreta está repleta de una fe completa Predicar con rap que Cristo viene Hace poco se vivía, pero muertos en la congregación Y ahora se muere para que viva una generación La iglesia de Cristo se une y con una misión De ser embajadores del mensaje de la salvación En esta tierra, proclamamos guerra Ya nada nos encierra El diablo ya no ve y se nos aterra Al ver que no puede detener A los hombres que un día tuvo Pero que ya no los puede pasar Es que con Jesús me ubico Porque a salvar me dedico Su vida entera me indico Que su amor es infinito Por eso su nombre aplico Por eso es que lo predico Porque te ama tío O sea así me explico Así que camina pila Salimos en las lentejas Predicando a niños, a los jóvenes Y hasta las viejas yo Si apagas el bombillo Nosotros prendemos la luz Al preguntarte ¿Ya conoces a Jesús? Si Dios dijo avivamiento, avivamiento Eso vendrá Oído sordo oirá Y todos ojos lo verán La palabra de Dios atrás vacía No volverá Todo pasa Pero su palabra jamás pasará Es que diré presente Cuando pase lista Si no comparto esto Sería un egoísta Mi vista Impartir este perfecto amor Pa' escuchar buen siervo fiel Entra el gozo de tu señor El país clama Que se manifieste tu voz Y solo habla y siembra Que el crecimiento Aquí lo da Dios No hay temor Que limite lo que te comparto Porque no hablar de Dios Sería el mayor asesinato Todos a día proclamamos Que Cristo está por venir Lo dejaremos de decir El día que Él necesita venir Mi bandera salvación Pa' ti que es revolución Si no testifica su grandeza No hay amor por la nación Soldados de revolución Hasta el infierno predicamos Salvos por resurrección O por el domingo derramos Verbo hecho carne Pita, rima, verso, prosa, salmo Nos disponemos a salvar Porque ayer ya fuimos salvos Gloria al bravo Pueblo cuya lengua es sabia Seguiré vociferando Que el evangelio si cambia El diablo no se cepilla Ese puma es de rabia Al ver como frente a jóvenes Poco a poco sucumbía Valentía Que proviene de los altos Serán llenos del poder Cuando venga el Espíritu Santo Para salvar Usamos, Biblia Usamos, rap Usamos, canto Y si Jesús tarda en volver Pues predicamos mientras tanto No es encanto No es por obra Esto es por gracia Hablaré de salvación Aunque lo haga sin elegancia No me saca éxito fama Ni la popularidad Mi prioridad es predicar Dios, patria y libertad